Muy breve. En relación a las publicaciones a las que usted ha hecho referencia, que se hicieron en la red social Facebook, con unas fotografías, usted ha recordado una parte de los mensajes. Yo le quería preguntar si usted recuerda que en esos mensajes se decía específicamente no caigamos en provocaciones, calma, calma y mucha calma. Pues no, no lo recuerdo. ¿Esa parte del mensaje no lo recuerda usted? No. Nada más pregunta, señoría. Gracias. Muchas gracias. ¿Puede usted marcharse? Espere, espere ahí y ahora le acercan la tarjeta de identificación.